Leo Messi entrenó oficialmente con la uncena del Inter Miami este martes. Junto con sus compañeros de la camiseta rosada, se preparó en horas de la mañana en las instalaciones del Florida Blue Training Center, mientras las esperanzas de sus fanáticos a las afueras del lugar no se apagaban. Al menos verlo, con tal de que me salude, soy... bueno, saludar no, no creo que lo haga tampoco, pero al menos verlo es lo que busco. A Messi se le vio muy bien recibido por el capitán del equipo, el venezolano Josep Martínez y otros jugadores de la plantilla. Igualmente, esta bienvenida fue para el español Sergio Busquets. Los seguidores del Inter Miami esperan un gran desempeño de su equipo ante el mexicano Cruz Azul este viernes. Y nada, estamos viendo a ver si podemos verlo, aunque sea a Leonel, a ver si estamos acá hace dos horas y entró por el otro lado, siempre entra por acá y hoy entró por el otro lugar. Verlo, verlo, es la única posibilidad de verlo lo más cerca posible, nada más. Otra cosa no se puede pretender. Ni siquiera la repentina pero fuerte lluvia alejó a la fanaticada de la pulga, ni de la ilusión de encontrárselo a la salida del centro de entrenamiento. El 10 realizó rutinas de ejercicio junto al equipo para familiarizar con sus compañeros, estrategia que fue diseñada por el cuerpo técnico del Inter Miami. José Pernalete, Voz de América, Miami.